Ok, FIFA, o sea, PES nuevo, no puedo parar de decir PES, amigo, cualquier juego que tenga que ver con el fútbol va a ser PES para mí, o sea, FIFA. Ay, soy estúpido. Te damos la bienvenida a EFootball 2023, o sea, el mismo que el otro, pero diferente año. Continuar. Elige tu equipo base. América del Sur, Liga Colombiana, Brasil Heirao. Y no hay nada, la puta. Liga Argentina, a ver. No está boca, ¿no? ¿Cómo está boca, amigo? Pero si no lo tiene el FIFA, esto. Desarrollate tu equipo de la tu manera y juega partido contra otros usuarios. ¿Qué es esta? Parece un juego de Facebook, amigo, por favor. Liga de fútbol, juega partido JCJ para ascender a la siguiente división. Partida rápida en línea, ¿no, chat? Me parece. Cazaputas 34, Germi Messi 10. Amigo, tengo los mejores nombres, en serio. Participar, National Teams. ¿Con Argentina? Sí. 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 Lista de desafíos, marca tres goles o más. Obvio, amigo. ¿Cómo uno? Eso me voy a hacer tres goles. ¿Qué haces si te cruzás con Cazaputas 34? Mínimo que te has, ¿no? Escucha, escucha cómo busca, escucha cómo busca. Escucha cómo busca. ¿Te das cuenta cómo busca? Es como que está con una pantalla así. Rival encontrado. El ícono de antena indica la estabilidad de la conexión actual con tu oponente. Esto no garantiza el mismo nivel de estabilidad de la conexión a lo largo de la partida. Contra un BR. Vais a fuder. Amigo, lo voy a hacer teta. Amigo, estoy contra un BR. Por favor, digan todo en la cancha. Está de tu maracaná. Amigo, es la final. Amigo, estamos jugando en el maracaná. Señoras y señores, tenemos el placer de informar que los programas de la partida de hoy están disponibles en los balcones, al lado de los portones. Estamos, entendí todo. Va a arrancar, va a arrancar, va a arrancar. Shhh, shhh. Shhh. Hola a todos y bienvenidos al primer día de esta fase eliminatoria. Como todo inicio de una competencia, hay mucha ilusión. Señoras y señores, ya comienza la fiesta del fútbol. Vamos, vamos. Vamos, vamos, muchachos. Dale. La orden del juez y el partido que ya comienza. Bien, tranquilo. Brasil frente a Argentina. Decime una cosa, Diego. Increíble. ¿Quién te parece que va a ser el jugador clave de este partido? Eso. Amigo. L'Austaro Martínez es un delantero que me gusta muchísimo. Arco lo chelso. La ruina te aviso. Bien. Bien. Increíble. Qué tibieza, cúpido. Lo quiebró. Nada, no, no. No le toco. Pelota. Y ahí está la primera tarjeta amarilla del partido. Amigo, lo lesioné. Lo mandé al hospital. ¿Cómo? Arriba. Dale, dale. ¿Qué gana? Bien. Que no le pegue. Uy, el div. Tranquilo. Tranquilo. La contra. La contra. La contra. Bien. Tranquilo. Buena. Messi. Bien, Leonel. Eh, eh, eh. Jue, me pegó abajo. Jue. Bájala. Bien. ¿Alguien al medio? Mucha precisión. Ahora con esos pases. Depol. Cuidado que puede terminar. Eh, eh, eh. Fun. Dale, Leonel. Sí, por favor. Permitime soñar, Leonel. Arco. Depol. Avanza Martínez. Uh, uh, uh. No se puede entender cómo falló en algo tan básico como un pase a un compañero. Pero si le pega el arco, drogadicto. Sacá, sacá, cagón. ¿Tenés miedo? Tienen la posesión, tocan y llegan. Si afinan la puntería, esto puede terminar en goleada. Fue un buen intento. Distribuye por el costo. Llevala, pendejo. Llevala, pendejo. Le pegó al arco. Uh, dale. Arco, paredes. Qué bien está. Le va a dar de ahí. Uh, vamos arriba. Ganamos, ganamos. Ganame, cuti. Ganame ahí. Ganame ahí. Se tuvo confianza y se acusa. Fierrazo, aunque salió desviado. Vivo. Bien, seguro, seguro. Bien, Fideo, bien. ¿A mí se le bajó la presión al Fideo? No. La presión sobre ese jugador fue... La filtra la carrera. Bien. Bien. No puedo quererlo. Richard Lisson. Lo toca así. Es falta. Lo he hecho. Ota Bendy ha sido expulsado del encuentro por doble aponectación. Lo he hecho. Dibu, reventala, pinchala. Al enano. Al enano. Bien. Tenemos un minuto ya, gracias. Lo chan hizo. Arco. Lo chan hizo. Lótero. Le quedó servido el remate otra vez. No, la colgaste. No. Y se termina luego de este remate, de este susto para la defensa. Lo pasó, Lola. Argentina tuvo la grana por Lucas Paqueta. Van elaborando el juego con ese intercambio. Nada, nada. Pasa en algo hueco. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. Se van los 20. Fabinho intercepta y se queda con la pelota. Qué bien habían armado el contragolpe. Chao, Fideo. Qué bien en el último momento fue imperdonable. Malo el centro. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, Fideo! Amigo, ¿qué? Amigo, el Fideo es malísimo. La cara. ¿Quién es? Jugada preparada. Jugada preparada. Uy, 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 uy. Quedaron mal parados. Atención. ¡De fall! ¡No! Chicos, estamos muy cerca del gol, ¿eh? Están imprecisos hoy. Lionel. 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 Aquí fue. Y es un Lionel. Y ahora se viene el contragolpe. Quedaron muy expuestos atrás. Saca el pelotazo. Messi, 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 Messi. ¡Di María! ¡Oh! ¡Mámenla! ¡Mámenla! ¡Golazo! ¡Méciles! ¡Golazo! Con uno menos que un huevo, amigo, en el Maracaná. Argentina. Anotó el primer gol en este partido definitorio. Anotaron el primer gol del partido, pero eso no va a hacer que los rivales se entreguen. No, no van a entregar los rivales. ¡Ay, ay, ay! ¡Pará, me corre! ¡Me corrió! ¡Uy, cómo se complicó! ¡Sacala! ¡Eh, eh, eh! ¡Tarjeta, juegue! Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. ¡Eh, lo cago a piña, amigo! No me cobró nada. ¡Sí! ¡La tocó por encima! ¡Pará, imbécil! ¡Ahí va! ¡No, imbécil! ¡Me tiraron a la mierda! ¡Ah, no! ¡No, imbécil! ¡El control en la pelota! ¡Atención con esta puede ser! ¡Pases rápidos y precisos! ¡Así es como se juega! ¡No, estaba tocando! ¡Uy, se nos volvió! ¡Uy, se nos volvió! ¿Estaba tocando muy bien? ¡No, se me jodió! ¡Una actividad que resolver con decisión! ¡No! ¡Hizo todo lo contrario! ¡Naymar! ¡Gol en contra! ¡Insólito! ¡No se puede creer! ¡Gol en contra! ¡Gol en contra! ¡Di María! ¡Le da de ahí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Rompiendo la garganta! ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡La concha de tu mano! ¡2-1! ¡Mirá! ¡Sacale foto! ¡Neymar aprovecha la posibilidad! ¡Tenéis la Diu! ¡Tenéis la Diu! ¡Eran Lucas Paquetá! ¡Abre la defensa con un paso entre líneas! ¡Di! ¡Waldi! 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 ¡Chau! ¡Bien! ¡Señoras, señores! ¡Amigos del fútbol! ¡El árbitro marca el final del partido! ¡Esta historia se ha terminado! ¡Sacale foto, idiota! ¡Amigo, qué pijeada que le pegue! ¿Jugamos otro chat tan para otro? Ojalá me tengo que contra un BR también. Contra Francia. Se llama Maurío. Hay muchas chances de que Maurío sea BR. ¿Cómo se me hace que perdemos unos cagones de mierda? ¿Qué dijo? No entendí. ¿Qué dijo? Que te van a coger. Pero no puede decir eso, amigo. Están en un estadio. Arrancamos. Me va a romper el orto. Me va a romper el orto. ¡Ayúdenme! ¡Alguien que me tiene el internet! ¡Me va a reventar el ojete! ¡Qué gol! ¡Ay, no! ¡Viva el bumball! ¡Aviva el bumball! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Que explota la garganta! Sorprendió a todos con este gol desde el arranque. Así es como se cabecea. Bien frontal, ojos abiertos. No tardaron mucho en abrir el marcador. Tuvo suerte, tuvo suerte. Es malísimo. Tuvo mucha suerte, tranquilo. Es muy malo él. Es muy malo él. Piensen eso que es muy malo. Adominando la salida, Martínez. Pogba. Muy bien. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragol. Bueno, bueno, probamos, probamos, tranquilo, probamos. Lo importante es que probamos. La juega hacia adelante. Le viene y corta el pase. Intuyó el envío y se la jugó. Sí. ¡Messi, Messi, Messi, Messi! ¡No! ¿Pero por qué con la derecha? Tranquilo, tranquilo. Le gano, le gano. Confían en mí. Linda pelota. Qué bien lo vio. Tranquilo, le gano. Tuvo suerte. Centro, el corazón, la de cabeza. Uy, vivo, vivo. Este tipo tiene una estrategia preparada para el córner. Era obvio. A la mierda tírala. Sin complicarse. A la mierda tírala, muy bien. Estuvo firme, sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. Está atento en otra. A no ser pase. La abre por el sector de tiro. Sí. Esos movimientos siempre generan opciones, ¿eh? Saca el remate. Bueno, tranquilo, bueno. Gran esfuerzo. Bajala. Arco. Tranquilo, tranquilo, que estamos bien. Tranquilo, que estamos bien. Tenía opciones de sobra para el... Eh, juez. Jue, me pegó abajo, juez. Es horrible, es horrible este pibe, es horrible. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Llega justo para interceptar. Bien. Sí. Excelente anticipo. Acuña. Le dio el pase. Era por arriba. Era por arriba. La juega larga. A ver si llega. Y le pega el arco. Qué agujete, amigo. Tiene el culo, tiene el culo tan gordo. Tiene mucha suerte, amigo. Muchísima. Francia. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Más mala. Le voy a reventar y lo suelo. Cuando quiso reaccionar, la pelota ya estaba encima. Se remonta, chat. Solo hay un gol de diferencia. Están muy cerca de empatar el partido. Amigo, me iba, eh. ¿Podrán lograrlo? Qué bien había armado el contra golpe. No, no, no. Pero qué bien. La indecisión en el último momento. Dejala pasar. Es finísima. El pase no prospera. Están limpiados hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El equipo rival ha tenido uno. Arriba. Gana arriba, cabezazo. Tranquilo, tranquilo. Pogba debe estar lamentándose por ese remate desviado. Eso. Ganás, ganás arriba, la ultima. Ganás arriba. Bien, el toro, bien. Si bien el equipo se va al descanso ganando, no hubo una diferencia abrumadora, ni mucho menos. Fue todo bastante equilibrado. Imagino que van a salir con todo desde el arranque para conseguir el empate. Pero atención, porque si el rival se... Sí, enano. Sí, sí. Móstráselo, móstráselo, enano. Móstráselo. 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 ¡Veo! Amigo, soy muy bueno. Tengo talento. ¡Uuuh! ¡Le estoy haciendo un tic-tac que increíble! No lo puede que... Lo que ve con el arquero es para aplaudir de pie. ¡Lo vio bien! ¡Busca el pase! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que tiene amigo! ¡Le queda él! ¡Rebota a mí! ¡Le queda él perfecto! ¡Igual que el primer gol de mierda que hizo! ¡Ah! ¡Otra vez arriba! ¡Qué partido de locos! Todavía lo están corriendo por el estadio, ¿no Diego? Una jugada muy inteligente, muy bien pensada ¡Qué tiro de lojete! ¡Ahí va el balón! ¡Despeja el arquero! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Pinell! ¡Pinell! ¡Di María! ¡Quedó por delante del último defensor! ¡Eeeh! ¡Offside! ¡Qué! 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 ¿A mí ustedes acaban de ver lo mismo que yo? O sea, me pega, le queda la pelota y me cobra offside ¡Se planta firme y le roba la pelota! ¡Messi! ¡Dispara! ¡Por favor! ¡Argentina tiene su segunda chance desde el corner! ¡El equipo rival! ¡Si no me falla la memoria, lleva dos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Arriba con los puños! ¡Gana el arquero! ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Qué ojete! ¡Se ha terminado el partido! ¡Qué suerte que tuvo! ¡Eso gole es horrible! ¡O qué importa la derrota de hoy! El primero estuvo bueno. Amigo, fue un baile total. ¡El es muy favorable para lograr el objetivo! ¡Jugue increíble! ¡Fue un baile total! Amigo, fue increíble. ¿Ustedes vieron todo lo que hice? Este pibe agarraba, le pegaba, le rebotaba y le pegaba de nuevo al arco. Así. Los dos goles que hizo. ¡Esta es la concha de tu madre! ¡Esta es la concha de tu madre! ¡Esta es la concha de tu madre!